Bueno, cuando el pangue, cuando el pangue toca esto va a demostrar lo que es como rey vallenato Cuando el pangue toca vallenato, agá, y ahí me va, pangue maestro Vamos manito, vamos rey Y ahí está, Edwin Guarín Me gustó, para Edwin Vamos Auri, que tú bailas, tú bailas más que el Peque Eres más bonita y bailas más que él En la salida de Villanueva canta un gavilán sin plumas y es diciendo que se lleva de las tres hermanas una De qué tapa me va de, pa' atrapar a esa paloma que llega al bosque y se asoma pero no quiere caer Pero hay palomas que no hay gavilán que a ti te coma Que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán de esa paloma Pero hay palomas que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán de esa paloma Música Bueno y un saludo muy especial para Luz González Y a las profesoras ¿Dónde están las profesoras? ¿De qué lado están? ¿Dónde están? Por allá Bueno, a todos los profesores, a todos los docentes De Magambié Con cariño para todos Déjame deleitar aquí oyendo el pangue maestro tocar acordeón Acordeón Vallenato Música Y él dice ahí Tócalo bonito pangue Tócalo bonito pangue Tócalo bonito pangue Tócalo bonito pangue Y en la salida de Villanueva canta un gavilén sin pluma Y diciendo que se lleva de las tres hermanas luna ¿De qué trampa me va a atrapar a esa paloma? Que llega al bosque y se asoma pero no quiere caer Y se la puede llevar Y con Gavidel Tenga cuidado con él Y se la puede comer Ay, tengas cuidado con él Que se la puede comer Pero hay... Paloma que no hay Gavilán Que a ti te coma Que no hay Gavilán Que a ti te coma Que no hay Gavilán Besa paloma y... Pero hay paloma que no hay Gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, esa paloma Que no hay gavilán Que no hay gavilán Que no hay gavilán, que no hay gavilán Música Silvio, un cariñito más para Malaqué Y se lo voy a dar de parte de Dios en el nombre de Jesucristo que los ama Sí señor Una melodía de paz, una melodía de alegría también para que se alegren con la paz de Dios De Estado poderoso Música 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 A que vean que bendito los dedos del pangue majestad Música 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 Así toca un rey vallenata Y aquí el pangue maestre Música 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 Música